¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor, nos comemos vivos ¿Por qué será? Y empezamos El amor filial es de una sola vida Pero al amar la ciencia es ilimitado Porque la ciencia es infinita Franz Romo, anota carajo, anota Pues si estás pensando lo que crees que estás pensando O lo que yo creo que estás pensando Y lo que realmente te gusta es la ingeniería química Pues aquí está El magnífico y grandioso Goku Que te ayudará a aclarar tus dudas Y empezamos 10 cosas vitales que debes saber antes de estudiar ingeniería química 1 La ingeniería química es una de las carreras más recientes Es por eso que va evolucionando de manera rápida No se fundó hasta 1887 Pero bueno, aclarando una cosa Si te gusta química Exclusivamente sólo química Pues creo que esto No es lo que realmente debe seguir Porque un ingeniero químico Se encarga mucho del control de procesos a nivel industrial Control de calidad y otras cosas más Como su nombre lo indica Mitad química y mitad ingeniería Pero según lo que me han hecho estudiar Es más ingeniería que química Pero no te desanimes Sólo yo decido mi destino Si te gusta sólo química Puedes seguir un montón de carreras Tales como Biología Bioquímica Biología molecular Ciencias biomédicas Iniciatura en química Química ambiental Química pura Pedagogía en química Como ves Hay un montón de carreras Y pues Ahora que te he aclarado esto Comenzamos con el número 2 2 Y empezamos con el 2 Esta carrera se caracteriza porque El conocimiento adquirido y necesario Se enfoca más A balances de materia y energía Transferencia de masa Transferencia de calor Control de calidad El manejo y diseño de reactores El diseño de columnas de destilación Operaciones unitarias Y de hecho Una de las operaciones unitarias Más utilizadas Es la destilación Y en las que más influencia Tiene un ingeniero químico No estoy diciendo Que las otras operaciones unitarias No sean importantes Pero la destilación Es una de las operaciones Más antiguas Y más utilizadas Y tres Tres, 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 tres Algo esencial antes de entrar Que yo no lo hice Porque era Era un vago Es que revises La malla curricular Que ofrece cada universidad Ya que cada universidad Es distinta Y te ofrece Distintas cosas Un ingeniero químico Que se gradúa En la nacional Con un ingeniero químico Que se gradúa En la sports No es lo mismo Esto Es por el El distinto Tipo de malla Que rige cada universidad Por ejemplo Yo cuando estaba En segundo semestre Me hicieron Un cambio de malla Entonces Había dos mallas En mi universidad La primera Se enfocaba más A metalurgia Y en la que estoy Se enfocaba más A alimentos Por eso La importancia Que radica De ver la malla curricular Que te ofrece Tu universidad O la universidad Que tú piensas Seguir Y cuatro Y ahora sí El cuatro Si has llegado Hasta aquí Estoy seguro Y te apuesto Que si te gusta La ingeniería química Pues te digo Ahora que pienses Como mi amigo Sócrates Que le decía A su discípulo Tras casi ahogarlo Hasta que no desees El conocimiento Como decías El aire No empezarás A ser lo tuyo Y bueno Dependiendo De quien seas Estoy seguro Que poco a poco Te vas a ir adaptando Como todos Y si con Si con Otra parte importante Es los maestros Bueno Dependiendo De que tipo De maestro tengas Ten por seguro Que tú eres tú Y yo soy yo No hay nada Pero nada Nada más difícil Que vivir Sin ti Pasar la mayor parte Del tiempo estudiando Pero espérate No No te confundas Estudiar Es una de las cosas Más maravillosas Más maravillosas Que puedas hacer El problema Está En que desde chiquito Nos metieron A la cabeza De que teníamos Que estudiar Por tener buenas notas O por el miedo Tu papá o tu mamá Te va a dar una buena paliza Bellos tiempos Es verdad Lo bueno es que ahora Ya no me dan duro Porque estoy grande Tico y científica A ti Que me está escuchando Tenemos que Reaprender Te dar ese concepto En la cabeza Que solo estudio Por una nota O por pasar Un pinche semestre Eso no No Y no Hay que estudiar Por el simple hecho De que hacerse actividad Te ayuda a desarrollar Mejor como persona A ser más curioso Creativo Inteligente Y cada día Irás despertando El genio Que hay en tu interior Pero te cuento Un dato interesante Que la mayoría de personas Se mueren Sin haberlo descubierto No desperdicies Tu talento El don que te da Dios Y por último Si quieres pasar Toda tu vida Sin trabajar Encuentra tu pasión Y hay algo realmente Que me sirvió mucho Y es No busques Tu pasión Haz las cosas Con pasión Amor Comprensión Y ternura Eso necesito Yo no necesito Estar encerrado Y Seis 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 Busca distraerte De vez en cuando Con cosas Que potencien Tu persona No con cosas Que te destruyan Ejemplo A mi me gusta Un montón De animes De animes Nuestra Shuruki no Kyojin Dragon Ball Naruto Pushman Pues déjame decirte Que cuando Dejas por mucho tiempo Hacer este tipo De cosas Cuando las ves Vas a sentir Como si fueras Un niño Viendo por primera vez Un dibujo animado También puedes Planear un poco De actividad física Porque No es nada bueno Estar muy Muy sedentario Y después Puedes correr el riesgo De perder Tus espectaculares Pasos de baile ¿Quién no envidiaría Estos pasos? ¿Sabes por qué te digo esto? Porque la última vez Que salí Me dijeron Que bailaba Como Robocop Así que No quiero que te pase esto ¡Siete! Y carajo Vamos A las siete ¡Siete! No estés esperanzado A copiar Porque si en el colegio Lo hacías Déjame decirte Que aquí No lo vas a poder hacer Y si es que lo vas a hacer Ten por seguro Que te vas a jalar el semestre Y sé Que vas a tener Muchas actividades que hacer Así que Mi consejo que te puedo dar Es focalízate En una actividad Y no pienses En otra actividad Hasta que vayas a hacerla Además Te agrego Que en ciertas ocasiones No te va a alcanzar el tiempo Para realizar Todas las actividades Así que Si te mandan un deber Y te dices a ti mismo No tengo deberes Y lo voy a hacer El último día Que tengo que presentar El hacer esto Te va a llevar al fracaso Porque esa actividad Que no la hiciste ese día A medida que va avanzando El semestre Te van acumulando Más tareas Más informes Más pruebas Exposiciones Y un sin fin de cosas Y un sin fin de cosas Que suele haber Y como voy avanzando Todas las semanas Tienes que estudiar Todos los días Porque no puedes esperar Tú Un buen resultado Si has pasado Todas las clases Sin poner atención O ni siquiera Has estado estudiando O revisando la materia Clase que te dan Pégale una revisada Siempre Pero siempre Para que no se te haga Muy difícil En el momento De rendir principales Lecciones Y pruebas Y científico Y científica Como decía Fran Romo Confía siempre En tu espíritu Dominarse a uno mismo Lo es todo Amalo que parecería imposible Y descubrirás Que lo imposible Es realmente posible Y 8 8 Sea una piedra Sea un hielo Porque ganador Ganador Es aquel que ante la adversidad La crítica La burla Cualquiera de estas cosas Siempre Logra concebirse Como alguien superior 9 Y la última La más esperada No, no es la última 9 Ten amigos Que te motiven A ser mejor No tengas compinches El compinche Te hunde El amigo Te ayuda Porque el compinche Es aquella persona Que Si tú haces malas cosas El compinche Te acolita Y el amigo Es el que te ayuda Y si estás mal Te corrige Es por eso Que debes elegir Bien tus amistades Porque corres el riesgo De convertirte En el tipo de personas Con el que más frecuentas 10 10 10 10 Búscate una novia No, eso creo que es a mí nomás Ama la ciencia La ciencia es infinita Y quién sabe Posiblemente te conviertas En el próximo Albert Einstein Y espera Te voy a dar Un adicional Si te he convencido O no te he convencido Mira la sorpresa Que te aguarda En el video De la De la derecha Ricos y científicas De esta comunidad Maravillosa Estoy obsesionado Con ayudar Y llegar a la mayor cantidad De personas Que piensan Que no podrán Así que pregunta ¿Cuántos años tienes? Me voy Me voy Carajo Finalmente ¿Cuántos años tienes?